Muy buenas tardes a los que nos sintoniza en esta segunda media hora del programa. Aquí estoy en Twitter, el portavoz y director general de comunicación del gobierno de la República Dominicana, doctor, digo, qué sé yo qué es, Rodríguez Marchena. Mira, miren la imagen ahí, nos informa que el presidente de la República participa del encendido de la termoeléctrica Punta Catalina. Es un encendido de prueba, usted oye, ¿eh? Ahí, ojalá que eso se... déjame ver quiénes están ahí, vamos a ver, ahí está el señor presidente. Ahí sí, ojalá que Punta Catalina... Ajá, está el ingeniero Estrella, está Grichara a su lado, está Cositas, José Ramón, está Aristia Escudéer, y ese señor del gorro rojo azul, ¿quién será? Debe ser el técnico, ¿verdad? Uno de los técnicos explicando a su excelencia y a esas personalidades que ya los apagones encontrarán su... su... no su... no su solución, pero por lo menos en alguna medida, en alguna medida, ¿verdad?, algún remedio. Porque hace falta más plantas, hace falta más plantas, ¿verdad? No es el remedio a todos los males, pero sí amortigua, amortigua esta ola de apagones que está viviendo el pueblo dominicano, señores. Ay, enciéndanla, no por prueba, sino definitivo. Entonces, esa es la gente que me llama a diario, ¡ay! ¡Ay, los apagones 13, 12, 11! Yo creo que no lo tiro por aquí, porque la gente cree que yo soy indiferente ante el problema de los apagones. Pero es que ¿de qué sirve, mi gente? ¿De qué sirve yo seguir aquí con Telele, Telele con la apagones? Porque ellos se ríen, los de las EDES se ríen, cuacuac. Rudy desde Los Mameyes, buenas. Sí, buenas. Adelante, Rudy. Venga, Rudy. Rudy, adelante. Desde Los Mameyes. Venga, le escuchamos. Sí, Vitorino, es con respecto al gremio. Ajá. Tú sabes que puede ser que detrás de este telón nuevo que vas a ver ahora, puede ser que se oculte un gran monstruo. Tú sabes que Navarro quiere sepultar los derechos de los profesores. Y como ellos le han hecho oposición y han luchado, entonces ellos quieren tomar las cosas, pasarlas a EDUCA y hacer las cosas como ellos quieran. Ya no quieren nombrar profesores, sino que los quieren ahora pasar por contrato. Y eso es lo que ellos quieren. No quieren hacer un consenso, no quieren nombrar a nadie. Y eso es lo que ellos quieren hacer, un monopolio con la educación también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias. Juan desde Sabana Perdida. Buenas, Juan. Dígame, Vitorino, ¿cómo estamos? Dame tu opinión, querido. Buenas tardes a usted y a todos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, pero... Vitorino. Juan, dame un closo, dame un closo. Mira el momento, escúchame, Juan. Dame un closo, mira el momento en que el presidente oprime el botón que da el encendido a Punta Catalina. Vamos a ver, míralo ahí. Vamos a ver si se pone. Vamos a ver, ¿eh? Es el momento, miren ahí el presidente oprimiendo el botón, ¿eh? Que da como oficial el encendido de prueba. Ahí está, ¿eh? De Punta Catalina. Ahí está. Ay, sí, ojalá que esto sea una solución a los problemas, a los pagones. Yo lo voy a decir después de eso. Hoy no. Sí. Ah, está bien. Vitorino. Mira, mira el aplauso, están aplaudiendo, mira. Sí, yo lo voy a decir algo después, en otro programa, pero no lo voy a decir nada. Mira, mira, Juan, aplaudiendo, mira. El primer tema. Sí, mira, aplaudiendo, ¿eh? Sí. Ya, gracias. Buenas. Sí, yo voy a opinar del primer tema. Sí, venga, venga. Sí, el primer tema, las tres preguntas que usted hizo ahí, y la última fue si fue la unidad de la oposición. Vitorino, eso dio un metamensaje, doble. ¿Por qué le digo doble? Porque le dio un metamensaje al PLD para que comprendan que ya su carnaval está pasando. Y a la oposición le dio un mensaje de que si se siguen uniendo, como lo hicieron en el ADP, puede, el 2020 se pueden llevar a la elección. Juan. Y a Luido Tell. Juan. Dígame. Pero, tú no lo quieres admitir, porque ustedes son mezquinos, ustedes los perremeces. Ustedes son mezquinos, porque no hay cosa más mezquina que un peledeísta y un perremeísta. Ay, Dios. Mezquinos los dos. Pero, Leónel, Leónel ayudó. Sí, pero déjeme decirle algo a Luido Tell, que le digo ahorita, que como que los perremeístas no tienen esa calidad, no tienen esa cantidad. Y yo quiero decirle a Luido Tell, que tenga cuidado con los chiquitos, porque los chiquitos a veces son más peligrosos que los grandes. ¿Entiendes? Gracias, gracias, gracias. Ovidio desde Santiago. Ovidio, buenas. Ovidio. Buenas tardes, Vitorino. Hola, adelante, querido. Me gusta el segundo tema. ¿Cuál? Me gusta el segundo tema, porque me habla de el segundo tema. ¿Cuál fue? Me puso. La segunda opción. Sobre el dinero de Odebrecht, que qué haces con él. Ah, sí. Pero espérate, que no hemos dado la historia todavía. Ovidio, no hemos dado la historia todavía, el tema. Pues vámonos al primero. Sí. Pues vámonos al primero. Sí. Yo soy de lo que creo que ahí lo que pasó, eso no fue de que nadie ayudó, sino que han sido tan engañados los profesores. Desde Camacho, que fue ahí como diputado y que por los profesores, nunca ayudó a los profesores. Y ahora tienen un ministro ahí, que lo que ha venido fue a pisotear a los profesores. Y ellos se dieron cuenta de que todo el sindicalista que se va al gobierno, lo que va a hacerse de dinero y a venderse. Ay, 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 ay. Ellos, los profesores, pues aquí es Santiago, Miguel Jorge. Sí. No ha dado declaración de ningún partido político que se ha declarado nunca. Que él ganó. ¿Cómo no? ¿Con qué ganó? Con los maestros que se dieron cuenta que ya está bueno que los pisoteen más. ¿Cómo no? Eso es lo que ha pasado ahí, es un ejemplo más. Tienen que darse cuenta tanto el poder como la oposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su reporte. Señores, gracias, querido. Yo estoy lleno de júbilo. Ay, ojalá que esté encendido. Vamos, vamos a ver. Tenemos el video ya del encendido. Miren ahí, el vicepresidente ejecutivo de la sede, Rubén Bichada, hoy cumplió su palabra. Y es que hoy a las tres se hizo el primer encendido de la central termoeléctrica Punta Catalina. La empresa norteamericana Coal Energy resultó ganadora de la licitación y posterior subasta inversa para suplir 462 mil toneladas métricas al carbón mineral que usará la central termoeléctrica Punta Catalina en su periodo de prueba a partir de noviembre de este año. Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 megavatios brutos cada una para un total de 752 megavatios brutos ubicada en el distrito municipal de Catalina, allá en Baní. Esta central, ¿verdad?, generará energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, bueno. Así que esperemos que esto sea de beneficio para el pueblo dominicano porque de verdad que esto apagone, como dice la canción, y esto no lo aguanta nadie, y esto no lo aguanta nadie, y esto no lo aguanta nadie, y esto apagone no lo aguanta nadie. Vamos a unos mensajes con nuestros auspiciadores y regresamos de inmediato. No me le cambies. No me le cambies.